Acuérdese muchachos, me ronquen lo que ronquen, mi historia no cambia. El que descubrió América fue Cristóbal Cuagón. Todos la miran y ninguno se les pega. Todos la miran y ahora le tienen miedo. ¿Y quién más? Me le pego, 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 pego. Yo sé algo que me llena de deseo, yo la cojo y me le pego, yo la cojo y me la llevo. Me le pego, 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 pego. Yo sé algo que me llena de deseo, yo la cojo y me la llevo. Todos la miran y ninguno se les pega. Todos la miran y ahora le tienen miedo. Ella sé algo que me llena de deseo, yo la cojo y me la llevo. Agarrala, agarrala, si no aprovechas te la pierdes, si no aprovechas te la pierdes, que que. Tenemos un parque de peでも intenso руб. De pedreo intenso 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 Déjale caer con el peso Al que se estoy preso con mi hacha yo lo beso, yo le meto hueso hasta que le faltan los huesos, el que se me olvide que no tiene el enderezo, esa es la hueso, vos contigo voy a probar la hueso, dándole pasaje sin regreso, le doy pa' ti queso, aunque me boten la llave preso, yo mo, deja la caer en el peso, le doy pa' ti queso, le doy pa' ti queso, aunque me boten la llave preso, le doy pa' ti queso, 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 Gracias.